Llegó a la Buzalén, está en el concurso morfológico de Ancades con dos yeguas que son hermanas de madre y han causado muy buena sensación el primer día. Háblanos un poco de ellas. Buenos días, pues hay una a dos años que es Untouchable y Lera, la madre, y va bien, va en la mitad de la tabla, en la calificación de modelo y aires. Es una yegua muy grande, demasiado física, demasiado talla, con mucha fuerza, muy buen carácter, muy colaboradora. Pienso, como le decía antes a José Luis, que hoy los saltos están un poquito pequeños para ella y no sé si será muy expresiva. Tal vez le llamen la atención los colores y entonces eso sí que la haga más expresiva. Es un encanto de potras, para dos años que tiene y las nuestras viven en libertad, se está portando aquí como una señorita muy educada, muy bien, un encanto. La tres años es Contendro, la misma madre, Lera, es un poco más pequeña, es muy guapa, unos aplomos perfectos, tres aires perfectos, de hecho va tercera en la calificación. Es más elástica que la anterior, más expresiva, las alturas de tres años son un poco más, y yo creo que disfrutaremos viéndolas saltar en libertad. Ambas son hijas de Rotterdam, perdón hijas, hermanas de madre, hermanas de madre de Rotterdam, que el otro día hizo un gran premio en Ávila espectacular. Y con respecto a yeguas criando en Buzalén, que me preguntaba José Luis, pues tenemos a la señorita, a Lera, se ha incorporado Pampa de Oliz, y desgraciadamente hemos tenido la baja el mes de julio de Midlina, aunque el potro de este año, que tenía ya dos meses, lo hemos recuperado. No, no ha fallecido el pobre, es un hijo de Valentino de Uss. Estamos criando, pues eso, tres, cuatro potros al año, aunque para el año que viene hemos preñado alguna más, porque hacía tiempo que no preñábamos ninguna joven, y este año hemos preñado una cuatro y una cinco años, una casal con la señorita y una upidan Lera, y, bueno, están a punto de parir, paren ahora en enero, y, bueno, Extremadura no tiene nada que ver con la de la yeguada, pero, bueno, sí es verdad que nos hemos quedado un poco cojos para concursos, al haber cerrado el club y pico de los hermanos Mugiro y de la Cañada, pero, bueno, gracias a Dios, en estos concursos, pues, iremos sacando los caballos jóvenes e irlos formando, que es tan importante. ¿Algún objetivo marcado con las dos yeguas para el concurso morfológico? Eh, no, no. Nosotros venimos a divertirnos, a pasar tres días, ahora no tenemos caballos en competición, echábamos de menos ir de concursos, y dijimos, estas dos potras pueden hacer un papel discreto, vámonos y nos quitamos el mono de concursos. Bueno, espero que estén por lo menos en la primera mitad de la tabla, ¿no?, del grupo, si son diez, pues, espero que queden entre las cinco primeras. Ya con eso...